pero qué duro es esto el padre que está diciendo porque estamos hablando de españa una tierra de maría por excelencia que necesita hoy más que nunca ser evangelizado una tierra que además estos días que estamos todos asumiendo yo creo que asumiendo cuando quieres mucho a alguien y fallece pues tienes que ese dolor duelo poco a poco recientemente se nos ha muerto alguien muy querido para todos nosotros que es el papa benedito 16 yo todavía estoy asumiendo ese dolor el papa benedito 16 decía que el demonio odia españa porque lo di españa el demonio porque la gran gesta de evangelización que hizo españa no lo ha hecho nadie no hubo una nación en el mundo no fue una colonización no ni una conquista como pueden decir los libros o como se puede retorzar la historia nadie va a conquistar a las universidades creas hospitales le das una formación eran parte del reino no son ciudadanos entonces se va a evangelizar se va a llevar la fe el demonio odia españa fijaros el gran papel que tiene españa en la contrarreforma y viene el demonio de españa por una estación muy 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 particular que es el dogma de la inmaculada es que tanta rabia tiene el demonio y alcanza participación maravillosa hacia los españoles y el demonio odia españa porque hemos sido la nación que más mártires ha dado en nuestra guerra civil independientemente de las opiniones o situaciones políticas o lo que sea lo que sí es cierto realmente cierto es que hubo miles de personas miles de personas casi todos los bispos españoles cientos de sacerdotes que dieron su vida por la fe y eso lo tuvimos en españa muy recientemente y por más que no creo que pocas familias que no hemos sido tocados y porque fue una 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 nación consagrada al sagrado corazón de jesús también claro exactamente entonces pues por eso digo no que qué pena esa tierra que tanta que ha sido ha sido la luz en trento que ha sido la luz de la virgen maría que ha sido donde donde ahora que hace unos días hemos vivido el pilar la fiesta del pilar no es un caso de aparición de la virgen es un caso de bilocación la brecha se aparece en carne mortal no entonces es la primera aparición de la virgen que tenemos referencias históricas y porque españa pues no lo sabemos tenemos tenemos la misión los españoles de difundir la fe esa es nuestra misión yo mis padres ya estaba predestinado por donde pusieron el nombre lo hicieron adrede no no lo hicieron ignacio maría porque mis padres querían que yo fuera el fuego de maría como